El conductor de un automóvil a veo en completo estado de ebriedad, se estrelló detrás de un camión de basura que estaba estacionado. Afortunadamente el hombre alcoholizado solo resultó con lesiones leves. Los hechos ocurrieron en la avenida 510 a un costado del bosque de Aragón, en la colonia exegido de Aragón, metros después de José Loreto Favela en dirección a la avenida 412 en la delegación Gustavo Madero. Otro conductor en estado de ebriedad volcó su camioneta Porsche de modelo reciente en la avenida Parque Lira a la altura de la avenida Observatorio, colonia Tacubaya en la delegación Miguel Hidalgo con dirección a viaducto. En el aparatoso accidente no hubo lesionados, únicamente los daños materiales y el cierre de la vialidad por varios minutos debido a la llegada de vehículos de emergencia y mientras la camioneta era puesta sobre sus llantas y por la acción de los elementos del heroico cuerpo de bomberos.